... A los presentes, el acta de la sesión 122 queda reglamentariamente aprobado. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Correo electrónico del prorector de la Universidad de Chile, señor Rafael Epstein, por medio del cual excusas de una asistencia a esta sesión por motivos de agenda, quedando disponible para una próxima sesión de la comisión. También hay que dar cuenta de una excusa de su ausencia, la diputada María José Hoffman. De esta la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, secretaria. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Bueno, yo me voy a referir a la cuenta porque está la excusa de la Universidad de Chile y uno de los temas que íbamos a tratar hoy día tenía que ver con el SAE, por lo tanto, creo que después de escuchar al ministerio, es importante que en una próxima sesión volvamos a reiterar la invitación de manera que ellos también puedan exponer. ¿De acuerdo? Ya. ¿Sobre varios? ¿No? Bueno, tenemos que esperar entonces. Tenemos que esperar la minuta. Ok. Hola, buenas tardes. Hola, subsecretario. Oh, ministra, no nos rompe el mobiliario, por favor. Está enganchada la fila. Una trampa. ¿Tanto tiempo? Ya. Ministra, subsecretario, gracias por su asistencia. Tenemos dos temas que queríamos tratar con ustedes. El primero, el análisis de los resultados del sistema de admisión escolar. Los miembros de la Universidad de Chile presentaron su excusa, van a venir en una próxima sesión. Y el segundo tema, el estado de pago de los bonos de incentivo al retiro de profesores y asistentes. Hay algunos diputados que van a entrar durante la sesión. Hay otras comisiones sesionando, así que algunos están excusados por ello. Así que comencemos y la idea es que podamos tratar ambos temas durante la sesión. Ministra, le doy la palabra. Muchas gracias, presidenta. Bueno, la verdad que lamentamos que no hayan venido también los expertos de la Universidad de Chile. Simplemente nosotros vamos a explicar los resultados del sistema de admisión. Y obviamente que nos gustaría que si se hace una nueva sesión con ellos poder ser también invitados. En la primera parte, como dijo usted, vamos a explicar el tema del sistema de admisión para después entrar al análisis de la entrega y en la actualización del pago de los bonos. El sistema de admisión, como todo el mundo sabe, fue creado el año 2015 por un proyecto de ley de la expresidenta Bachelet, que es esta plataforma web única a través de la cual se postula a los colegios, a los establecimientos públicos y los particulares subvencionados. Y un algoritmo matemático asigna las vacantes. Y cuando hay más postulantes que vacantes, en algún establecimiento de nivel, se hace este procedimiento aleatorio, aplicando los criterios de prioridad. ¿En qué está la implementación del sistema de admisión escolar? Este año el sistema de admisión se implementó en todas las regiones y en todos los niveles. Salvo en la región metropolitana, que no se aplicó en todos los niveles, sino que se aplicó solamente en los niveles de ingleso. Prekinder, kinder, primero, séptimo y primero medio. Algunos datos. Respecto del año anterior, del 2018, las postulaciones totales aumentaron en un 77%. Y sí queremos destacar, en cuanto a gestión, que bajó en un 18% la cantidad de postulantes asignados por distancia y bajó en un 2,1% la cantidad de postulantes sin asignación. ¿Qué pasó en el proceso regular de postulación? ¿Cómo fueron los resultados del proceso de admisión? Participaron 483.070 postulantes. La misma cifra que el 2018, el promedio de preferencias que ingresó cada postulante fue 3,2%. El mismo promedio de postulaciones y de preferencias que presenta cada postulante. El dato que existe es que 355.344 postulantes, o sea, el 74% del total, pusieron en primera preferencia un establecimiento y nivel que tenía más demandas que vacante. Es decir, para ellos operó un procedimiento aleatorio con criterios de prioridad. En todos aquellos casos, el 26% puso en primera preferencia un establecimiento y nivel con vacante suficiente para todos sus postulantes. O sea, un 26%, dicho en simple, no tuvo que competir por su cupo. Simplemente postuló y quedó asignado en su preferencia. Pero el 74% puso en primera preferencia un colegio y un nivel que tenía más demanda que vacante, y ahí sí operó este algoritmo. ¿Qué pasó en los resultados con este algoritmo? Que, como lo dije en la primera lámina, fue creado el año 2015 como un mecanismo para zanjar aquellos casos en que hubieran más postulantes que vacante. El 36% quedó en su primera preferencia. El 18% quedó en su segunda preferencia. El 15% quedó en su tercera preferencia o superior o posterior, por así decirlo. Y un 31% no quedó en ninguna de las preferencias que postuló. Siempre hablando de aquel 74% que puso en primera preferencia un establecimiento que tenía más postulantes que vacante. Algunos datos emblemáticos de todo el sistema de admisión. Aquí tenemos una lámina con cuáles fueron los colegios preferidos por el país en número de postulaciones en primera preferencia. En primer lugar, el Liceo Bicentenario Oscar Castro de Rancagua, después Instituto Miguel León Prado de San Miguel, Liceo República de Siria, Ñuñoa, Colegio Salesiano Padre José Fernández de Portomón, Liceo Victorino Lastarra de Providencia, Colegio Humberstone de Iquique, Colegio Ayelén de Rancagua, Netland de Antofagasta, San Rafael Arcángel de Los Ángeles, Liceo Católico Atacama de Copiapó. Ahí están por dependencia y estos son los colegios que recibieron mayor cantidad de postulaciones en primera preferencia. Está la región y está la dependencia. Algunos datos. Me acompaña también Pedro Pablo, que es el encargado del sistema de admisión escolar, por lo tanto, si se requiere información distinta u otros datos, alguna la tendremos y otra la comprometemos para enviar a la comisión. Algunos datos que trajimos a modo de ejemplo. Si uno analiza a los alumnos de mejor rendimiento académico, o sea, aquellos que provienen del 5% con mejores notas del colegio de origen para postular a partir del séptimo básico, el 34% obtuvo un cupo en su primera preferencia y el 66% no obtuvo un cupo en su primera preferencia. Por lo tanto, solo el 34% de los mejores alumnos queda en la primera preferencia. Después, si analizamos las postulaciones por dependencia de los colegios y sacamos los promedios. El promedio de postulaciones, porque efectivamente el sistema de admisión escolar, al ser un sistema centralizado, nos permite obtener una gran cantidad de información de cómo están operando las preferencias de los padres. Si analizamos las postulaciones por dependencia, tenemos que los particulares subvencionados tienen postulaciones promedios muy superior a los municipales y a los de servicios locales de educación. 328 postulaciones promedio versus 96 o 79. Fueron claramente los preferidos este año en las postulaciones. Si analizamos los liceos bicentenarios versus otros liceos que participan en el sistema de admisión escolar, lo mismo, y aquí es más grande la diferencia. Si los liceos bicentenarios tienen un promedio de postulación de 568, los otros establecimientos secundarios tienen un promedio de postulación de 72 postulantes. Hicimos otro cruce, que es en relación a los colegios y la suspensión del servicio educativo, es decir, aquellos colegios que estuvieron paralizados este año y aquellos que no estuvieron en paro. Entiendo que el filtro que se usó fue haber estado dos semanas con suspensión de clases para considerar colegios en paro. Los colegios que no estuvieron en paro obtuvieron más del doble de postulaciones que aquellos colegios que sí estuvieron en paro. Por lo tanto, vuelvo a insistir, es un sistema de postulación que permite sacar información importante para efectos de analizar las preferencias de los padres. Resultados por región. Aquí hay una tabla, que por supuesto que también la vamos a dejar, de cómo operó el sistema por región. El porcentaje total, esos son los postulantes totales, y sale el porcentaje de aquellos que tuvieron que competir por su cupo. Es decir, que postulan a establecimientos y niveles que tienen más postulantes que vacantes. Ahí está la cifra total que dije al principio, que un 74% de todos los postulantes postula a establecimientos y niveles con más postulantes que vacantes, y un 36% quedó en su primera preferencia. Podemos ver, por ejemplo, que en la región metropolitana, un 78% postuló a colegios con más postulantes que vacantes, y un 39%, o sea, algo superior al promedio, queda en su primera preferencia. Y casos como Atacama o Coquimbo, tenemos que solo el 28% o el 26% queda en su primera preferencia. Ahí están los datos por región. Análisis de algunos distritos. Distrito, por ejemplo, número 4, Alto del Carmen, Caldera, Chañaral, Copiapó, Diego de Almagre, Freirina, Huasco, Tierra Amarilla, Vallenar. Participan 12.292 postulantes. El 82% puso en primera preferencia un establecimiento y nivel con más postulantes que vacantes. Y en aquello la asignación fue que un 28% queda en su primera preferencia, un 44% no queda en ninguna de sus preferencias. Distrito número 7, Algarrobo, Cartagena, Casa Blanca, Concon, El Quisco, El Tau, Isla de Pascua, Juan Fernández, San Antonio, Santo Domingo, Valparaíso, Viña del Mar. El 78% puso en primera preferencia un establecimiento y nivel con más postulantes que vacantes. Y el resultado fue que el 32% queda en su primera preferencia, un 17% en su segunda, 15% en su tercera o más, y un 36% en ninguna de sus preferencias. Si vemos la Florida, el distrito 12, la Florida, La Pintana, Pirque, Puente Alto, San José de Maipo, 75% pone un nivel o colegio con más postulantes que vacantes, un 42% queda en su primera preferencia, aquí hay una cifra mayor al promedio, un 21% en su segunda, un 16% en la tercera y un 21% en ninguna de sus preferencias. Último ejemplo que ponemos, porque uno puede sacar los distritos que quiera, el distrito 20, Chihuayante, Concepción, Coronel y otras, el 79% puso en primera preferencia un establecimiento y nivel con más postulantes que vacantes. Y en aquellos casos el resultado fue que en primera preferencia queda un 31%, un 39% no queda en ninguna de sus preferencias. ¿Qué ocurre después de haber aplicado ya las dos etapas del sistema de admisión escolar? Luego del periodo regular y complementario de postulación, quedaron 487.382 vacantes libres, las que se distribuyen de la siguiente forma, el 67% de las vacantes libres son de colegios municipales y un 30% de las vacantes libres son de particulares subvencionados. Algunos casos, que son los que han salido en la prensa y que nos habían preguntado, en algunos casos para análisis, efectivamente el Instituto Nacional queda con vacantes disponibles, con 58 vacantes disponibles en séptimo básico y una vacante disponible en primero medio. Esto es ya después de que operó el sistema entero, o sea, ni siquiera por distancia llenaron sus cupos. O sea, ni siquiera asignados por distancia, el Instituto Nacional llenó al 100% de sus vacantes. Lo mismo ocurrió con el Internado Nacional Barro Arana, que quedan 16 vacantes disponibles en séptimo básico y 74 en primero medio. ¿En qué estamos ahora? Y quiero decir dos acciones que estamos haciendo en relación al sistema de admisión escolar. Aparte de, como he dicho, poder seguir sacando toda la información que el sistema nos permita para entender la forma en que los padres están tomando las decisiones. Lo primero que hicimos fue modificar el reglamento de admisión escolar. Este reglamento de la Contraloría ya tomó razón, se publicó y está vigente. ¿Y qué es lo que permite este reglamento? Es contrarrestar en lo que se pueda la rigidez que le ha puesto el sistema de admisión escolar a el proceso de admisión. Si hasta antes del sistema de admisión escolar, los colegios podían, conforme a lo que le permite su reconocimiento oficial, aumentar los cupos, aumentar los niveles, aumentar los cursos, con mucha mayor flexibilidad, el sistema de admisión escolar lo que hace es que solo se pueden declarar esos aumentos de cupos hasta junio de cada año. Después de eso ya ingresa el sistema de admisión y no puedes estar aumentando los cupos. ¿Qué hicimos con este reglamento? Es que hoy día un colegio que conforme a su reconocimiento oficial tiene capacidad de crecimiento, va a poder en cualquier período, previa autorización del Cerem y de la subsecretaría como corresponde, aumentar su capacidad. Es decir, si hoy día hay un colegio muy solicitado en alguna comuna, en alguna región, y ese colegio tiene, conforme a su reconocimiento oficial, la capacidad de crear un curso paralelo, por ejemplo, lo va a poder hacer ahora, incluso después del sistema de admisión escolar. Antes no lo podía hacer porque los cupos quedaban fijos en junio. Y solo se podía aspirar a que en marzo un determinado sobre cupo autorizado por la Ceremito, hoy día lo que se hace es que este reglamento, que ya está publicado y entró en vigencia, le va a permitir a ese colegio que tiene capacidad poder aumentar ya sea determinados números de cupos o aumentar una sala completa o aumentar un curso entero, si es que tiene capacidad para hacerlo. Queremos con este reglamento introducir más flexibilidad para que efectivamente si hay colegios que son muy cotizados por los padres, muy solicitados por ellos y tienen capacidad de crecimiento, poder generar el incentivo para que entonces aumenten las vacantes disponibles. Y lo otro que estamos haciendo, que lo anunciamos desde el día 1, cuando empezaron la entrega de los primeros resultados, son cabildos de apoderados que tienen dos etapas. Tenemos una consulta online para que cualquier papá pueda entrar a responder las preguntas que están en la página web del ministerio, que yo creo que se llama cabildos de apoderados.miredo.cl, que tiene todo tipo de consultas para que las personas puedan irse pronunciando sobre los aspectos que tiene este sistema, con preguntas muy directas respecto a los criterios, respecto a la opinión que tienen y, por supuesto, también respecto a su preferencia respecto de este sistema o respecto al sistema que existía anterior a este sistema. Porque nos parece lógico que los papás puedan pronunciarse, si prefieren este sistema de admisión centralizada, online, que asigna las vacantes de esta manera, o si prefieren el sistema antiguo en que cada papá acudía al colegio y el colegio fijaba los procesos de selección. Nos parece razonable preguntarlo, entre muchas otras preguntas que se están haciendo. Y al mismo tiempo se da la opción de tener cabildos locales autoconvocados, en que entre 10 y 15 apoderados se juntan y pueden llenar con una pauta las conclusiones. Estas consultas las vamos a tener durante todo enero y queremos tener también después cabildos regionales para poder tener más información respecto a la satisfacción, insatisfacción, mejoras, propuestas, críticas que puedan tener los padres sobre el sistema. Porque efectivamente a uno como ministerio nos llegan muchísimas críticas y muchísimos problemas del tema, pero nos parece más abierto que haya una plataforma en que además se está contando con la participación del PNUD como observador de transparencia en esta consulta y en estos cabildos que se están haciendo. Esos son los datos fundamentales. No sé si quieres agregar algo o pregúntalo. Gracias, presidenta. Ministra de consulta, usted se va a quedar para ambos temas, ¿o no? No tenemos la parada. ¿En papel? Sí. ¿Pueden acercarnos? ¿La entrego así o no? No viene y pasa. Ahí estamos. Bueno, agradecer la exposición. Bueno, me gustaría preguntar qué pasó con respecto al porcentaje que no quedó en ninguna preferencia. Ese es como un primer dato, que no viene explicitado. La segunda tiene que ver con, si uno mira los ejemplos de estos de los que no quedaron en ninguna preferencia, si uno no modifica nada de nada, ¿ya? En cualquier sistema, o sea, esto uno podría pensar qué es lo que se da en cualquier sistema. Porque si no hay oferta, esta es la oferta que hay, ¿no? Hoy día, o sea, sabemos que el 78% o el 75% o el 82% de las personas postula a establecimientos que tienen vacantes limitadas. Y, por lo tanto, si no hay más vacantes, esto, aunque uno cambie el sistema, va a seguir habiendo esta misma situación. O sea, esto se va a reproducir en el tiempo. No importa cuál sea el sistema. O sea, la gente, sea por SAE o sea por cualquier sistema, ¿no? Si uno pensara que la gente opta por esos colegios porque le interesan esos colegios, si no hay más oferta, ¿no? Esto se repetiría en cualquier otro sistema. ¿No? Incluyendo el tema que usted señaló, ministra, de lo que en algún minuto usted planteó respecto de las notas. ¿No? Que haría igual un porcentaje bastante alto de personas que no acceden a ninguna de sus preferencias. ¿No? Porque con nota o sin nota van a postular igual, ¿no? Y, por lo tanto, vamos a tener un porcentaje alto de personas que no va a acceder a ninguna de sus preferencias. ¿No? Y eso tiene más que ver con la oferta. No con el sistema. ¿No? Entonces, cuando usted señalaba que había un porcentaje importante de las vacantes que quedaban, que eran colegios municipales, eso habla mucho del rol del ministerio. ¿Ya? Entonces, a mí me gustaría saber más que la modificación del sistema, ¿ya? Es que va a ser el ministerio para mejorar la oferta. ¿Ya? Porque el dato más relevante es que la gente no está eligiendo los colegios públicos. ¿Ya? Que es de exclusiva responsabilidad del ministerio de educación. ¿Ya? Sí, porque se supone... Sí, es de responsabilidad. O sea, es el que diseña la política. ¿Ya? El que diseña la estrategia de la educación pública. O sea, los que tienen herramientas para resolver el problema de esta falta de elección por parte de la ciudadanía, no son los alcaldes solamente. O sea, el gobierno y el Estado tienen la principal responsabilidad. ¿Ya? Son los que tienen los instrumentos para modificar esto. Entonces, más allá de la consulta, que igual me interesa después a lo mejor saber cuáles son... No quiero saber solo las preguntas, quiero saber los criterios para hacer esas preguntas. Porque no quiero recibir la respuesta, vaya a la página y lea las preguntas. ¿Ya? Quiero saber cuáles fueron los criterios y qué llevó a hacer esas preguntas. ¿Ya? Eso como para el tema de la consulta que usted señaló. Pero me interesa más qué va a hacer el ministerio, cuál es la política pública para mejorar esos 400... No me acuerdo cuánto eran, 300 y tantos mil pacantes en el sector público, ¿ya? Que la gente no los elige, ¿ya? Porque seguramente no hay ninguna política pública desde el Estado para que eso se convierta efectivamente en una oferta. ¿Ya? Entonces, eso me gustaría saber cuáles van a ser las acciones. Porque eso yo creo que es lo único que puede modificar lo que usted señala, ministra, en estos datos. Creo que puede ser lo que usted señala de la flexibilidad, ¿ya? Pero va a seguir concentrada la oferta en los mismos establecimientos. O sea, van a quedar igual... O sea, si solo se hace eso que usted señala, ¿ya? De permitirle a las escuelas o a los colegios que tienen mucha demanda ampliarse los cubos con mayor flexibilidad, ¿ya? Se va a seguir concentrando la oferta en esos establecimientos y van a quedar todavía disponibles, ¿ya? En los colegios públicos, lo que es lo que votó la OLAB, ¿ya? Los desechos, ¿ya? Donde tienen que ir los desechos, ¿ya? Donde nadie hace nada, donde no hay acción pública, donde no hay creación de oferta real, ¿ya? Entonces, yo creo que la única forma seria y responsable de lograr que las personas queden en... Ojalá todas, no todas, nunca va a ser todo, porque uno nunca va a tener la posibilidad de que todos queden en su primera preferencia. ¿Qué es lo que pasa en los países donde la educación es buena? Pues donde da lo mismo, donde yo postule, donde yo vaya, ese colegio es igual de bueno que el que está a cinco cuadras y que es igual de bueno que está a veinte cuadras y que es igual que está en la otra comuna. Y eso requiere de una acción pública relevante. Entonces, eso me gustaría saber cuáles son las líneas en ese sentido. ¿Diputado Belonio? Gracias, Presidenta. Agradecer a la Ministra su presentación. Primera cosa, un comentario sobre lo que decía la diputada Gerardi. Yo no creo que sea culpa del Ministerio que los padres escojan menos los colegios municipales que los subvencionados. Son las personas... No, no, sí, pero es que son las personas las que escogen, las familias las que escogen eso. O sea, lo que nos dijeron cuando hicieron esta ley es que esto lo que habría era precisamente las posibilidades para que fueran las personas las que escogeran y no los colegios en vez de las personas. Entonces, no le vamos a meter ahora que en verdad sea el Mineduque el que escoja en vez de las personas. Para que les diga que en verdad tienen que irse a esta o a esta otra. Ahora, segunda cosa. Yo entendí también que toda la reformulación que se hizo sobre los servicios locales era para eso. Era porque ahora sí que sí, entonces la educación pública iba a ser buena una vez que se crearon los servicios locales y que iban a tener economías de escala y economías de ámbito y eso se iba a traspasar a una mejora en términos de calidad. Ahora, para ir al fondo de lo que planteaba la diputada, yo no puedo estar más de acuerdo en que hayan mejores alternativas y ofertas públicas. De hecho, el número uno es un colegio público. De los más demandados de Chile es un colegio público. Y de los primeros cinco hay tres que son públicos. Que el Lastarria, el República de Siria y el Oscar Castro de Rancagua. Es decir, ¿se puede? Obviamente que sí se puede. Y de hecho, veo que este gobierno ha hecho una política, además de incrementar intensamente los liceos bicentenarios para que hayan alternativas públicas que sean escogidas como primeras alternativas. Entonces, hay una primera pregunta. No sé si tienen ese dato. ¿Cuáles son los lugares que están más, comillas, estresados? Es decir, en aquellos que es mucho más significativa esta diferencia. Aquí puede ser por dos vías. Una, que hay pocas vacantes disponibles adicionales. Y segunda, que hay pocas vacantes de calidad. Medida esta no según el CIMSE, sino que según la Agencia de la Calidad. Creo que es interesante también poder explorar eso. A las personas de la Universidad de Chile, me acuerdo que la vez pasada les pregunté algo, pero no me lo han entregado, que es ver la distancia de las preferencias. Y cuando me refiero a distancia es que, claro, uno puede poner como alternativa número uno un colegio, pero la número dos puede ser muy lejana en términos de su preferencia. No en términos de, objetivamente, cuántos kilómetros está con respecto a uno, sino que cuán distinta, en términos de calidad, es esa alternativa dos que la alternativa uno. Que también es una manera de ver cuán estresado está el sistema. ¿Y por qué le pregunto esto? Porque me parece muy buena la alternativa que los colegios puedan amplificar o ampliar su matrícula, sobre todo cuando son más demandados y de vez en priorizarse en estos lugares que están más estresados, obviamente, o que hay menos alternativas de mejor calidad. Y entiendo que, si se pudiese ampliar esa matrícula, le seguirían aquellos que estaban en la lista de espera. Ahora, también lo que nos muestra lo de ahora es que las personas son súper sensibles, diría un economista muy elásticas, pero yo sé que esa palabra es prohibida acá, a algunos temas que son de sentido común, ¿no? Uno de ellos es que tenga alta calidad. Por eso los liceos bicentenarios son escogidos ocho veces más que los que no lo son. Segundo, que haya un mínimo de orden en el sentido de que haya paro o no haya paro. Y de hecho son dos veces más elegidos los que, unos que sí y otros que no. Entonces, a mí también me gustaría saber cuál es el compromiso que podemos adquirir en esta comisión, dado que esos dos temas son tan importantes para las personas, y que demuestran que uno ocho veces más y otro dos veces más, ¿qué vamos a hacer como comisión de educación de manera que las personas puedan escoger las escuelas públicas garantizando que no van a cerrar? O que podemos hacer también como comisión de manera que se puedan crear muchos más liceos bicentenarios, o como ellos, en el fondo que es un compromiso de exigencia académica, porque el liceo bicentenario no tiene ninguna diferencia en términos de infraestructura, en términos de emplazamiento, en términos de los niños que atienden, de los profesores que son los que están ahí. Bueno, no, no tiene ninguna diferencia porque ahora son todos a través del mismo sistema que entran a los colegios municipales, por tanto no hay ninguna diferencia. No, diputada, en San Bernardo, cuando se hizo el liceo bicentenario, desde el origen fue aleatorio. Lo que sí se hace es una exigencia, y la exigencia es que haya un compromiso de las familias, del propio colegio, de los propios estudiantes, de los propios profesores, hacia la excelencia académica. Y ese compromiso se cumple. No es un compromiso vano, sino que es un compromiso real, que significa que hoy día, por de pronto, muchas familias, en San Bernardo al menos, trajeron a sus hijos del Instituto Nacional al liceo bicentenario de San Bernardo, que nunca hizo ningún tipo de selección bajo ningún tipo de prueba ni nada. Entonces, ¿es posible hacer una mejor oferta desde el mundo público? Obvio que sí, pero se requiere de ciertos compromisos, algunos de los cuales parecen ser impopulares. Entonces, la pregunta también es que si vamos a estar disponibles a ofrecer esas alternativas de mejor calidad desde el mundo público, que al menos tengan estas dos condiciones que aquí se han expresado que son dos de las más significativas para las personas. Uno, que los colegios no paren, y dos, que tengan un compromiso de excelencia académica. Gracias. Gracias, Presidenta. Muy breve, porque ya el diputado Belolio tocó un par de los puntos que yo quería mencionar, pero complementando la intervención de la diputada Girardi por su intermedio, efectivamente, cualquier sistema va a tener un porcentaje de postulantes que no quedan en sus opciones. La pregunta es si el único criterio válido o el principal criterio válido para ello puede ser el azar, o si no se pueden agregar otros elementos, como ya lo habíamos conversado en el proyecto de ley que fue rechazado y que contemplaba, no un 100% de mérito, por ejemplo, pero sí un porcentaje que permitiese incentivar a los alumnos y a las familias que tienen buenos resultados para que hubiesen tenido una cierta mayor preferencia respetando parámetros de inclusión, entre otros. A la pregunta que formuló el diputado Belolio, yo quiero agregar la distancia física. No sé si el ministerio podrá, no ahora seguramente, pero reportarnos, porque en regiones particularmente ocurre que los establecimientos que ofrecen, digamos, tenemos las alternativas para sobre todo los segundos y terceros lugares quedan muy pero muy lejanos físicamente respecto del que era la primera preferencia y sería interesante conocer si es posible esa información. Y también preguntar si existe algún estudio o alguna información que nos puedan dar respecto de los establecimientos que no tienen mayor demanda respecto del per cápita, un comparativo de cuánto es el per cápita que el Estado invierte en esos establecimientos versus, por ejemplo, ojalá pudiésemos compararlos con los particulares subvencionados, pero por lo menos con los otros establecimientos públicos que sí tienen mayor demanda que oferta. Gracias, Presidenta. El tema de la acción del Estado, y en esto no quiero decir que este gobierno, estoy hablando del Estado, el Estado como el generador de la oferta pública, y también como el que está a cargo de la Estrategia Nacional de Educación Pública, y quiero nada más que leer lo que dice el propio Senet respecto de la estrategia, que dice, la propuesta que está haciendo el Ministerio no permite apreciar una estrategia de acción de carácter nacional que oriente hacia la mejora y el desarrollo de la educación pública. Más allá de los ámbitos y definiciones que establece la Ley 21.040, no se explicita un marco orientador o relato que otorgue sentido y defina analíticamente los ámbitos clave a abordar en el mejoramiento de la calidad de la educación pública y el logro de su sello y excelencia. No se observa un horizonte que invita a pensar una educación pública de calidad que sea un referente de la educación en Chile. No se considera el desarrollo de sellos formativos generales y o locales, ya sea a nivel de establecimientos educacionales o de los servicios locales de educación pública. Si bien la propuesta presenta acciones relacionadas al desarrollo de capacidades de los actores responsables en los distintos niveles del sistema educativo público, se puede dar más énfasis al desarrollo profesional de docentes directivos en los establecimientos educativos. La recuperación de la confianza de las comunidades en la educación pública, aspecto central, que debiera ser aspecto central del nuevo sistema, constituye una consecuencia de su funcionamiento, más que un objetivo estratégico. O sea, claramente lo que está diciendo el CNED es que aquí no hay, en la nueva estrategia, una claridad respecto de cómo mejorar la calidad de la educación pública en Chile. Y de eso nos tenemos que hacer cargo. Y eso tiene que ver con lo que estamos conversando. Y eso es responsabilidad del Estado. La Estrategia Nacional de Educación Pública no la va a hacer ni el particular subvencionado, ni la familia, ni los padres al elegir el sistema. Yo no estoy diciendo que cualquier sistema tiene que, como tú decías, Jaime, yo estoy diciendo que el ministerio es el que tiene que elegir en vez de las personas. Cualquier situación hoy día, cualquier sistema la persona postula. En cualquiera. No es que uno elija, yo voy a este colegio y quedo en el colegio que quiero y punto. Eso no ocurre en ningún sistema. En Chile, salvo en los colegios donde la educación pública es de calidad y donde el colegio que me queda tres cuadras o diez cuadras me ofrece exactamente la misma calidad y ahí sí yo puedo elegir. Sí puedo elegir porque no hay esta sobredemanda sobre alguno. Y ese es el problema que nosotros tenemos. El problema de una oferta que no es capaz de satisfacer las necesidades de las personas y la elección de las personas. Nosotros no tenemos un sistema capaz de eso. Entonces, la única forma de resolver eso es generando una oferta de calidad. ¿Qué nos dice el CENED respecto a la estrategia de la educación pública? Es que no apunta a mejorar la educación pública. Entonces, por eso mi pregunta va en ese sentido. ¿Cuál va a ser la acción del gobierno que hoy día está a cargo del Estado, de este gobierno, para lograr que esa oferta efectivamente se constituya en una posibilidad de elección? No es que nosotros cambiemos de quién tiene que elegir. Es que tú constituyas una oferta que sea elegible por la familia y no generar esta competencia que es absolutamente perversa. Porque yo quería preguntarle a la ministra porque ella dice, ella dio un dato adicional que no lo entrega el SAE, pero la ministra lo entregó. Que es que los alumnos que tienen buenas notas, cuáles no quedaron en su primera preferencia. Y eso marca un sesgo, porque yo preguntaría, me pasa lo mismo que pasa con las pensiones, que a las mujeres se supone que porque tienen mayor esperanza de vida les pagan una menor pensión. Pero los ricos también viven más años y no les pagan menos pensión. A los mineros que tienen menos años de vida no les pagan más pensión. Solo a las mujeres les pagan menos pensión por vivir más. Y eso es un sesgo. Eso es una visión sesgada. Lo mismo que yo podría decir, preguntar cuántos niños que tienen un 5 y que hicieron un gran esfuerzo por tener un 5, que viven en hogares sumamente complejos, que donde hay abandono, donde hay maltrato, quedaron en su primera preferencia. O sea, yo creo que dirigir la conversación hacia solo lo que supuestamente corregiría el sistema, eso no va a corregir el sistema, ministra. Esos niños pueden quedar, si usted le mete el factor de las notas en el sistema, van a quedar la misma cantidad en amarillo, que no van a quedar en su primera preferencia. La cantidad va a ser la misma. Quizás otros queden en vez de otros. Pero si no modificamos la oferta, esta cantidad, este porcentaje alto que no quedan en su primera preferencia va a seguir ocurriendo. Y eso debiera ser nuestro norte, debiera ser lo que nosotros empujemos. O sea, que en Chile no hayan diferencias de la elección, que yo, de lo mismo donde yo viva, yo tenga la posibilidad de acceder a la mejor escuela. Y no es lo que está ocurriendo en Chile. Y eso debiera ser lo que motivara a la acción pública al menos. Eso, Presidenta. Diputado Chalper. Gracias, Presidenta. Saludar, por supuesto, a la ministra, al subsecretario. La verdad que es muy interesante y daría para conversar mucho rato varias cosas que aquí trasuntan. Pero yo quisiera colgarme un poco a lo que decía recién la diputada Girardi. Porque sin duda, cuando uno piensa en una oferta de calidad, piensa en aspectos metodológicos, probablemente pedagógicos, pero da la sensación que lo que muestra este informe, Presidenta, es que aquí hay ciertos asuntos que las comunidades escolares o que las familias privilegian también relevantemente. Y como decía el diputado del óleo, tocan algunos temas que son un poquito impopulares. Porque acá de lo que se ha intentado, me da a mí la sensación, es transformar a la educación en una especie de commodity, donde son todos iguales o lo más parecido posible los proyectos educativos. Entonces, si alguien quiere plantarse el modelo, no, es que genera una desigualdad. Entonces, al final, da la sensación que para las comunidades escolares sí es relevante el cómo se construye ese modelo educativo o cómo se construye esa comunidad. Al menos da la sensación que no les es indiferente. Y esto me parece una cuestión valiosa porque yo tengo la sensación de que cuando las familias escogen al menos lo que uno ve en Rancagua, tiene mucho que ver con una calidad entendida en clave metodológica, pero también tiene mucho que ver con la comunidad escolar que ahí está expresada. Después, el tema del orden y la disciplina. A mí me parece que es un dato muy relevante. Porque piensen ustedes que aquí, estimada ministra, es difícil aprobar un proyecto de ley que pone fin a las tomas. O sea, aquí, en nuestro país pasa una cosa que yo al menos no conozco en ningún otro país del mundo, que es que hay una expresión razonable de la protesta tomando control de un colegio. Eso es algo que yo no conozco otro país que lo tenga. Quizás podríamos ser pioneros a nivel mundial en una cosa como esa. Entonces, cuando uno ve que en este tipo de estudios la gente valora el orden y valora la disciplina, lo que hay detrás es que nosotros tenemos que empezar a atrevernos a decir esto por impopular que le pueda sonar a algunos trending topics en Twitter, que es que la gente no quiere más tomas en los colegios. Quiere poder estudiar con disciplina y con orden. Y eso es lo que uno percibe en los distritos de regiones con mucha fuerza. Yo sé que aquí, bueno, los de la metropolitana también para que no se me enoje el diputado Belolio. Entonces, yo quiero decirles lo siguiente. Este tipo de cosas hay que empezar a decirlas con mucha fuerza porque te van mostrando cómo establecen sus preferencias. Y después, cuando hablamos de calidad, Presidenta, fíjese que cuando hablamos de calidad es imposible no entrar en la discusión sobre el desempeño académico y qué rol tiene el desempeño académico de una persona al momento de ponderar sus decisiones académicas. Y aquí, el discurso que hemos venido escuchando un tiempo esta parte es que el mérito, el desempeño académico, póngale usted el nombre que quiera, no debe tener ningún valor. Entonces, yo quiero saber cómo se hace una propuesta de calidad que por definición supone distinguir entre aquello que tiene buena calidad y lo que no, salvo que la palabra calidad sea un bonito saludo a la bandera nomás, si no tenemos capacidad de ponderar de manera distinta aquel que se esfuerce y aquel que no. Yo reconozco que el esfuerzo es relativo y ahí tomo en consideración lo que dice la diputada Girardi en el sentido de que aquellas familias que vienen de situaciones de vulnerabilidad la tienen más difícil pero si el criterio del mérito académico no juega ningún rol francamente esto se hace muy complejo. Y por último el tema de las evaluaciones, Ministro. Aquí le tenemos terror a las evaluaciones, a los profesores, a los mismos alumnos, estamos con esta idea de ir sacando las evaluaciones, bueno, y cómo se hace una oferta de calidad sin evaluaciones. Es una cuestión que yo francamente me cuesta entender. Yo lo que miro como países que he conocido la verdad es que se hacen evaluaciones y son bastante estrictos en esas evaluaciones. Entonces, yo estoy de acuerdo, vamos a ir mejorando en la medida en que tengamos más oferta pública de calidad pero oferta pública de calidad, Presidenta, supone comunidad escolar con valores, supone orden, supone disciplina y supone también evaluaciones y mérito académico. Si no, francamente, es muy difícil y si a alguien le queda alguna duda me parece que el dato de los liceos bicentenario es lo suficientemente lo cuente. Gracias, Presidenta. Gracias, Diputado Chalper. Voy a intervenir yo también antes de volver a darle la palabra a la Ministra y al subsecretario si así lo estima. A ver, voy a partir primero diciendo que el algoritmo no iba a ser mágico. Entonces, los problemas que se comprueban y la información que se nos entrega aquí, incluso pudiendo tener diferencias de qué información se está entregando igual no, evidentemente el algoritmo no iba a cambiar las situaciones más graves. O sea, ya existía antes una preferencia por los colegios particulares subvencionados, en el caso del mundo público ya existía una preferencia por los colegios bicentenarios, evidentemente hay una brecha de calidad y no por poner un organismo centralizado eso sí va a haber alterado completamente. Entonces, si a mí me preguntan qué hubiese sido mejor, por supuesto que era mejorar la calidad de la educación pública y luego si uno ponía un mecanismo centralizado no, eso iba a tener efecto. Entonces, yo no voy a defender entonces lo que hizo el gobierno anterior particularmente respecto a este punto porque el algoritmo en sí no iba a solucionar los problemas de la educación. Luego de eso, dicho eso, el algoritmo que tenemos efectivamente opera en todos los casos, opera incluso en aquellos casos en donde se elige el colegio, en donde se asigna el colegio de primera preferencia y que no tenía competencia, como se le ha dicho acá, porque de hecho la misma diapositiva dice, operó el procedimiento aleatorio con criterios de prioridad. donde es competitivo y en el otro caso igual es parte del algoritmo. Yo quiero solo hablar de ese punto en particular porque esa fue la polémica que se generó hace algo así como un mes desde el 18 de octubre ya no sé cuántos días pasan pero cuando en definitiva se supieron los resultados que tenía que ver con efectivamente cuándo se postula y no. Lo cierto es que hay un solo sistema de postulación, por lo tanto incluso cuando no hay competencia, es decir, cuando uno postula un colegio que no tiene más vacantes está postulando mediante el sistema de admisión escolar. En cualquier caso está operando el sistema de admisión escolar más allá de que en unos casos hay competencia y en la otra no. Es decir, aquel padre, madre apoderado que postuló a su hijo o hija a un colegio donde no había competencia quedó en su primera preferencia. Por lo tanto, desde mi punto de vista no tiene tanto sentido hacer la diferencia respecto de aquellos que tenían competencia y aquellos que no, que es lo que hace el ministerio. Es una diferencia de los datos y cómo se presentan. Usted no está mostrando unos datos falsos, ministra, yo sé que no está presentando unos datos falsos. Sin embargo, a mí me gustaría más y yo prefiero la opción en que se muestra también aquellas personas que optaron por ese colegio, porque esos padres apoderados optaron por ese colegio y esos hijos e hija, esos niños y niñas quedaron en el colegio donde se querían. Entonces, la cifra de padres, madres, apoderados que escogieron y de niños y niñas que quedaron en la primera opción es mayor que la que se nos muestra ahí porque aquí solo se considera en los colegios que había competencia. Entonces, esa es como primero la diferencia metodológica de lo que cada uno quiere presentar, que era la polémica que se dio hace unos meses. Luego, en tercer lugar, referido a la oferta, evidentemente, y esto está conectado con lo primero, que si uno tiene una oferta de calidad muy concentrada, los padres, madres apoderados son muy inteligentes, entonces, prefieren evidentemente la oferta de calidad y por eso tenemos hoy día una concentración en ciertos colegios y eso también lo podemos ver mediante los datos que hoy día nos otorga el sistema de admisión escolar. Y ahí, hacer un alcance que tiene que ver con los, comillas, mejores estudiantes por su rendimiento académico porque se nos decía que solo el 34% de los mejores estudiantes es que a la primera preferencia. Yo me pregunto en qué caso todos los estudiantes que tienen, que son del 5% de excelencia académica de sus colegios podrían quedar en el colegio que eligen como primera prioridad. Todos, sin que ninguno quede fuera. Porque con el sistema que ustedes propusieron y que, de hecho, es la única, ya no es la única, que bueno, que en la posición nos coordinamos para rechazar el proyecto de admisión justa y lo pudimos rechazar, ese proyecto no aseguraba que todos esos niños y niñas que tenían mejor promedio que están en el 5% superior del corte de su colegio quedaran en el colegio que querían. No se podía con ese sistema. Entonces, yo entiendo que nos traigan este dato de nueva colación porque yo comparto con la diputada Girardi que hay otros factores que podríamos medir que son, claro, o sea, niños en una situación más complicada que tienen promedio 5 y que ya no es su primera preferencia. Ese dato no lo tenemos, pero si pensamos solo en el caso de los mejores estudiantes igual nos quedamos cortos porque tenemos un problema de oferta otra vez. Entonces, ¿cómo se soluciona ese problema de oferta? Que tendríamos con cualquier sistema básicamente porque tenemos muy pocos colegios que son atractivos para los padres, madre y apoderados. Ese es nuestro problema central, tener pocos colegios atractivos. Y yo tengo una solicitud que tiene que ver precisamente con lo que le rebatía al diputado Belolio que a esta altura ni sé si entendí bien lo que le estaba diciendo porque parece que no entendemos tanto. Entonces, que tiene que ver primero con la composición socioeconómica para saber si tienen el dato respecto de los colegios más preferidos, cuál es la composición socioeconómica de esos colegios y cuál es la composición socioeconómica de aquellos colegios menos preferidos. O sea, esos colegios que no tienen más postulantes, o sea, más, o sea, que tienen menos vacantes que postulantes, que en definitiva la gente no compite por ir ahí. ¿Por qué me parece importante? Porque, lo he podido ver en los hechos, pero creo que es mejor tener los datos que los colegios que tienen mayor postulación son más diversos socioeconómicamente, son más heterogéneos. Y lo que nos está pasando hoy día en esa educación pública que no es preferida y que no es atractiva es que son guetos. Que son guetos de pobreza, básicamente. Entonces, yo creo que ese es un dato bien relevante. Que es distinto al final a seleccionar o no. Porque efectivamente hay muchos bicentenarios que no seleccionan. Y ahí es mi última solicitud que tiene que ver con el resultado de esos bicentenarios. porque esos bicentenarios postulan niños y niñas que eran excelentes académicamente y postulan niños y niñas que no lo eran. Que a lo mejor tenían promedio 5, 5-5, no sé, cualquier caso, pero que su papá y mamá confían mucho en ellos. Entonces, elige ese colegio. Y quedó por el sistema de admisión escolar. Entonces, ¿qué tan buenos son los resultados de esos colegios bicentenarios sin tener que seleccionar más de lo que ya, o sea, más de que ocupar el SAE? Porque lo que me estarían diciendo ustedes entonces y lo que se quería hacer con admisión justa era que esos colegios seleccionaran. ¿Por qué es necesario seleccionar si los colegios están funcionando bien en la condición en la que existen hoy día? Con el SAE, pero con su, en definitiva, su eslogan bicentenario y la exigencia que hay adentro se realiza. Según yo, no es necesario seleccionar porque esos colegios funcionan. Funcionan con el SAE. Y esto que era una fake news de la discusión de todo el año que los colegios como los que aquí se expusieron y en general los emblemáticos habían empeorado a raíz del SAE, no es cierto porque los colegios de Santiago no tenían el sistema hasta este año. Entonces, yo creo que ahí igual hay varios temas y distintos niveles. Uno que tiene que ver con qué había que mejorar antes, luego una vez que existe el algoritmo qué es lo que realmente puede seleccionar el algoritmo y finalmente como con la composición de los colegios que son niveles diferenciados pero particularmente las últimas dos cosas me interesan lo que tiene que ver con la composición socioeconómica y la heterogeneidad de un colegio que yo creo que es lo mejor que le puede pasar a un colegio y lo que le puede pasar a la educación pública y luego con los resultados de los liceos bicentenarios que no seleccionan y aún así obtienen buenos resultados. Ministra. Gracias, Presidenta. Varias cosas. Primero, me quiero hacer cargo del comentario que se ha hecho al pasar o alguno del sesgo con el que estamos entregando datos elegidos por nosotros. Lo primero que quiero como reiterar es que pedí venir a esta comisión porque se había tomado un acuerdo hace ya creo que más de un mes o semana y nunca nos habían citado a exponer. Por lo tanto, la que presentó interés en venir a exponer los resultados del sistema de admisión escolar fuimos nosotros como Ministerio de Educación. Traemos datos que por supuesto nosotros elegimos de un sistema de admisión que gracias a Dios aporta mucha información. Quizás esa es la ventaja de este sistema de admisión porque en el resto por supuesto que tengo y mantengo muchísimas críticas a cómo opera pero entrega mucha información. Muchas de las cosas que están preguntando acá y que no traemos quedan registradas y las podemos enviar a la comisión. Por ejemplo, lo que pregunta la diputada Girardi en relación a alumnos con un rendimiento inferior al que estoy poniendo. No es sesgado traer eso ni es que un dato no lo entregue el SAE. Efectivamente el sistema de admisión escolar te puede entregar el dato de qué ocurre con aquellos alumnos que provienen del 5% mejor de rendimiento y cómo le fue en su postulación. Ahora, en términos generales yo creo que aquí es equivocado cuando se afirma que cualquier sistema arroja estos resultados. Comparto con la diputada Rojas al decir que aquí se debió haber partido por tener una oferta pública pareja de calidad antes de innovar en cambios de sistema de admisión que lo primero es tener una oferta pública pareja de calidad y aquí se cambió un sistema centralizado sin tener una oferta pública pareja de calidad. Pero no cualquier sistema deja quizás este nivel que estamos viendo hoy día que puede generar de insatisfacción. ¿Por qué? Primero porque no es irrelevante los criterios de selección. Cuando aquí se plantea por la presidenta la comisión que da lo mismo que no seleccione un liceo bicentenario porque sigue siendo bueno es poner el eje en el colegio y no en la justicia o injusticia respecto al joven que postuló. Y nosotros creemos que ese joven que tiene un buen rendimiento tiene derecho a que su rendimiento académico le sea considerado cuando se trata de postular al colegio de su preferencia. Por lo tanto un criterio un sistema que tiene determinados criterios de selección pueden ser criterios más justos o menos justos. Para algunos puede ser más justo el azar y el algoritmo para otros como para nosotros podría ser más justo a partir del séptimo básico considerar otro antecedente de mérito. Por lo tanto no basta decir que el liceo bicentenario no vea alterada su calidad sin selección y por lo tanto no es necesario seleccionar si no vea alterada su calidad. Está bien puede que el colegio mantenga su calidad pero a lo mejor se produce una injusticia enorme con un joven que se esforzó durante toda la educación básica y quería postular en base a su mérito académico. El otro problema que generó esto y que no lo genera cualquier sistema fue la expectativa con la que se creó. Cuando uno analiza y nosotros vemos y tenemos en el ministerio la propaganda que se distribuyó o la información que se distribuyó para ser más útil respecto a esta ley de inclusión y el sistema de admisión se ve cómo se le prometió a las familias que ahora sí iban a poder elegir su colegio y muchas de ellas se ven bastante frustradas. Ahora entre las preguntas de la consulta ¿qué criterios se tomaron en consideración? Bueno los que nosotros definimos y hay uno fundamental que a nosotros nos parece fundamental y esencial preguntar creo que a esta altura es completamente válido preguntar qué sistema las familias prefieren ¿por qué vamos a definir nosotros en una comisión cuál es el mejor sistema para postular a los colegios? ¿por qué no ahora después de algunos años de aplicación y después de que se aplicó en todo Chile porque el año pasado nos decían no se aplicaba en la metropolitana ¿por qué ahora no le podemos preguntar a las familias si prefieren este sistema de admisión centralizada en que un algoritmo resuelve cuando hay más postulantes que vacantes o prefieren el anterior en que acudían directo al colegio y el colegio establecía los procedimientos de admisión? Pueden haber distintas opiniones pero me parece válido que podamos hacer una consulta online y entre otras cosas preguntar eso sin temor creo también cuando uno ve la oferta que prefieren los padres efectivamente cuando le contesté a la diputada Girardi en relación a que de nosotros depende que los padres elijan otros colegios municipales no es así porque nosotros lo que queremos hacer es entregar el máximo de información a los padres y si un padre efectivamente no quiere elegir un colegio municipal que estuvo un mes y medio en paro este año y prefiero un particular subvencionado como Ministerio de Educación y como Ministra voy a hacer todo lo posible para que ese particular subvencionado que él eligió y que no paralizó tenga las vacantes para ese papá que lo escogió porque eso también es responsable entonces cuando hoy día este sistema y ojalá no nos coarten la información que este sistema entrega porque hemos visto también por ejemplo lo que ocurre con el CIMS en materia de evaluación que cada vez se entrega menos información ojalá con el sistema de misión escolar no coartemos la información que nos está entregando porque dice mucho de las decisiones que están tomando los padres entonces cuando hoy día veo que los particulares subvencionados que no estuvieron prácticamente ni un solo día en paro durante este año son los preferidos por los padres pero al mismo tiempo hemos visto como políticas educacionales impulsadas también desde el Congreso han ido restringiendo la posibilidad de crear nuevos particulares subvencionados decimos bueno estamos actuando con criterios ideológicos o estamos de verdad creándole a los padres la oferta educativa que están también eligiendo tener por lo tanto el tema y el reglamento de la sobredemanda nos parece que es fundamental Liceo Bicentenario un ejemplo claro de aumento de aumento de oferta pública pareja de calidad 100 nuevos liceos este año por primera vez uno por cada servicio local educacional y otro también 6 liceos que tienen también un sello artístico por lo tanto cuando vemos que los liceos bicentenarios son los preferidos por los padres como no va a ser lógico como política educativa del ministerio para aumentar la oferta pública de calidad crear más liceos bicentenarios y defender esta política educacional que está siendo preferida y elegida por los padres cuando se habla de la estrategia de educación pública es cierto que se puede discutir una estrategia y habrá que hacer y lo está haciendo la dirección de educación pública la manera de interactuar con el consejo nacional de educación se puede pensar muchísimo en la estrategia de educación pública pero en materia de acción que se ha hecho aumentar y queremos llegar a 300 liceos bicentenarios que son como vuelvo a decir los preferidos por los padres y por lo tanto son los padres los que quieren más vacantes del liceo bicentenario porque claramente es ahí donde están compitiendo por cupos también fortalecer los particulares subvencionados y ojalá empecemos a corregir tantas restricciones que están impidiendo que aquellos colegios hoy día puedan existir con libertad también por ejemplo tenemos parado este proyecto que crea la subvención parvularia que permitiría en aquella zona y ahí le voy a dar la palabra también al subsecretario cuando dicen que regiones están más tensionadas por ejemplo la región de Antofagasta que tiene un déficit de oferta en materia de vacante en educación parvularia bueno el proyecto de subvención parvularia permite crear más vacantes para educación parvularia en esos niveles por último me quiero hacer cargo del tema de las cifras como lo plantea la diputada Roja efectivamente el sistema de admisión opera para todos y el 100% de la gente postula a través de la plataforma online pero por supuesto ese 24% que postula a colegios que tienen más vacantes que postulantes quedan y eso sí que quedan en cualquier sistema de admisión en ese colegio postulan a través de la plataforma pero simplemente llegar y inscribirse entonces ¿para qué uno hace las cifras que nosotros hacemos? porque nos parece que es mucho más preciso y justo al momento de evaluar cómo está funcionando un sistema de admisión considerar aquellos establecimientos y aquellas postulaciones donde hay efectivamente más postulantes que vacantes porque es donde se hace selección en todos los otros no se hace selección entonces si uno quisiera comparar este sistema con el anterior que está tan demonizado ¿no es cierto? que antes pero parece que por muchos padres no está tan demonizado porque hay muchos padres que hoy día no llegan hasta el ministerio a decir prefería postular directo en el colegio o me prefería levantar más temprano o prefería un sorteo individual en el colegio o prefería una prueba a partir del séptimo básico de mi hijo entonces si uno quiere evaluar de verdad un sistema de admisión nos parece a nosotros lógico que para evaluar se considere aquellos postulantes o aquellos establecimientos donde hubo que hacer selección porque si en general el 100% de los estudiantes postulara a colegio con más vacante que postulante claro tendríamos un sistema perfecto porque no tendríamos sistema porque sería simplemente llegar y inscribirse yo no sé si respecto de las otras dudas que han surgido quieras complementar gracias presidente primero aunque no es el tema central de la presentación pero obviamente es un tema relevante y se cruza a raíz del debate sobre la oferta los liceos bicentenarios tienen un índice de vulnerabilidad que es superior al promedio del índice de vulnerabilidad del sistema subvencionado en general el promedio la media es de un 87% los establecimientos tanto públicos como particular subvencionados tienen un 87% de índice de vulnerabilidad significa que de 100 13 alumnos no son considerados vulnerables y los 87 restantes si lo son es un promedio pero lo interesante es que el promedio de los bicentenarios es más alto es decir un 90% de todos los liceos bicentenarios que hoy día tenemos o sea todos los liceos bicentenarios que hoy día tenemos el promedio tienen un 90% de índice de vulnerabilidad si uno toma solo el proceso de los liceos bicentenarios del año anterior que se circuncribió exclusivamente hasta los liceos técnicos profesionales el promedio es de un 94% y esto es bien interesante porque la práctica muestra cómo es posible entregar a través de incentivos concretos una oferta de calidad que se concentra de nuevo particularmente en la educación pública de los 200 liceos bicentenarios que hoy día tenemos un 70% están o en establecimientos municipales o en servicios locales de educación por lo tanto hay ahí un esfuerzo muy concreto muy específico por ampliar la oferta de calidad en el mundo de la educación pública pero ojo como lo decía la ministra el objetivo del ministerio de educación no es o no se circuncriba o no se limita exclusivamente a la calidad en la educación pública el objetivo y la política del ministerio de educación debe estar circuncrita a todo el sistema educacional y es por eso que las preferencias de las familias son tan relevantes y ahí yo quisiera engarzar con lo que estamos hablando acá que a mí me llama un poco la atención que por el hecho de presentar antecedentes del SAE que de la idea de que es una crítica al sistema la verdad es que la ministra no ha hecho ninguna crítica en esta obviamente ha hecho crítica al sistema y eso es es innegable porque consideramos que tiene serias falencias pero en esta sesión no se ha hecho ninguna crítica al sistema de admisión escolar lo único que se ha hecho es entregar información antecedentes concretos respecto de cómo a la luz de este sistema nosotros podemos sacar nuevas lecciones de cómo la política educacional debe dirigirse y lo primero la primera conclusión que se puede sacar es que efectivamente las familias tienen intereses diversos y este sistema permite entender cuáles son esos intereses de las familias en particular como la paralización sostenida de actividades tiene un impacto y como eso se aprecia como iniciativas que apuntan a mejorar la calidad del sistema son también rápidamente identificadas por la familia y se nota en sus procesos de postulación y por lo tanto creo que es importante no hacer de toda cifra una crítica sino que entender que las cifras son simplemente datos que permiten resolver de mejor manera las políticas públicas por último porque la verdad es que la ministra abordó todo lo que estaba planteado creo que también es importante no perder de vista que cuando hablamos de cómo mejorar la oferta es precisamente a lo que el ministerio de educación bajo el gobierno del presidente Piñera ha estado abocado desde el primer momento y qué es lo que ocurre ocurre que y las cifras o los datos así lo demuestran Chile se estancó en su resultado y ese estancamiento en parte es obedece justamente a que la política educacional se dejó de lado y el esfuerzo que hemos hecho como ministerio es precisamente retomar esa política educacional donde estamos convencidos se generó la principal falencia que es cómo somos capaces de llegar con política educativa concreta a la sala de clases en los últimos años y muy en particular en los últimos cuatro o cinco años la política educacional abandonó por completo la sala de clases y se concentró en modificaciones estructurales que están muy lejos de lo que las familias efectivamente esperan estos datos muestran precisamente lo que las familias buscan las familias buscan estabilidad en su sistema escolar las familias buscan calidad bajo la mirada de cada familia creo que cada familia entiende por calidad es una cuestión muy amplia y hay que respetar esa referencia las familias buscan mayores oportunidades a través del sistema educativo las familias no buscan necesariamente como algunos pretenderán decir segregarse distinguirse simplemente buscan oportunidades los liceos presentenarios son un gigantesco espacio de oportunidades para esas familias es un ejemplo de lo que el ministerio ha hecho pero no sé si concribe exclusivamente a eso el esfuerzo del ministerio está en cómo somos capaces de llegar a la sala de clase en todo el sistema educacional mirando los intereses de las familias de los niños de los jóvenes y no solo el interés del sostenedor ya sea público o particular subvencionado ministra una pregunta que quedó sin responder sobre el tema de cómo está funcionando el tema de segregación socioeconómica yo creo que eso tenemos que enviar la información ocurrió con el sistema con la aplicación el año pasado en que se vio también que esta gran promesa que se había hecho de que esto si iba a generar mayor inclusión no se dio así porque las familias de niveles socioeconómicos más vulnerables tampoco estaban eligiendo quizás los mejores colegios este año lo que hicimos y que también fue bastante criticado pero lo hicimos porque tenemos la convicción fue entregar más información al momento de postular y por lo tanto los padres al postular tenían información respecto del rendimiento de la calificación de la categoría del colegio la categoría de desempeño del colegio y también los niveles de convivencia del colegio y teniendo esa información podían confirmar o modificar su postulación entonces también sería interesante y nosotros nos comprometemos dentro de las otras preguntas que han salido de poder enviar información segregada en esa materia y no sé si me permite Presidenta que Bárbara Manrique que solo alza quería también hacer una precisión gracias Bárbara no estaba mal ahora sí solamente precisar que claro si bien se habla siempre que no sabemos cuánta gente que hagan sus preferencias antes del SAE eso podría ser un argumento tanto a favor del sistema como en contra o sea aquí lamentablemente no tenemos algo que se llama contrafactual o sea no podemos saber si hoy día con el SAE las personas están quedando más o menos en sus preferencias lo que sí han dicho los investigadores es que uno debería esperar que con el SAE disminuya la segregación socioeconómica esto suponiendo que los sostenedores antes hacían una selección más o menos brutal que es una premisa que se ha usado harto para defender el SAE pero los estudios que los he estado siguiendo de cerca sobre el tema muestran que los resultados son más bien pequeños o incluso inexistentes entonces creo que eso hay que tenerlo en consideración el SAE hoy día no tenemos evidencia de que esté disminuyendo la segregación de nuestro sistema escolar y creo que es algo que hay que tener muy en consideración de aquí en adelante y cada vez que se evalúe diputada Girardi nos quedan 10 minutos para alcanzar a ver el otro tema yo creo que este es un tema súper o sea creo que da para mucha más profundidad de conversación ¿no? pero porque yo creo que efectivamente no hay no hay elementos como de para poder comparar no hay estudios previos respecto lo que lo que está claro y eso no se puede saber uno puede suponer nada más que la persona que antes postulaba a un colegio y si era el colegio el que decía seleccionaba y no la persona la que finalmente postulaba y era un sistema aleatorio donde no había intervención de terceros obviamente va a alterar algo va a cambiar algo ¿no? pero para para desegregar nuestro sistema escolar se necesita mucho más que solo el SAE o sea no es o sea si uno esperara que el SAE como herramienta sea lo que va a cambiar la segregación escolar entonces podemos esperar sentados ¿no? o sea lo que tú estás diciendo no me parece primero no tienes antecedentes para decirlo no tienes fundamento pero además uno no debiera esperar que solo aplicando el SAE ya se terminara la segregación o cambiara el sistema segregado que tenemos en Chile ¿no? eso como primero lo segundo yo creo que es importante cuando se habló de una reforma educacional cuando se habló de una reforma educacional en Chile se habló de varias cosas ¿no? de cambiar muchas las cosas que operan ¿no? una de ellas es para ver cómo uno puede combatir la segregación ¿no? dos esta cosa de los guietos es inevitable o sea nosotros y siempre lo di cuando yo planteo este tema Jaime me dice pero si el territorio no está segregado por lo tanto es muy es prácticamente inevitable la segregación ¿no? pero yo creo que uno puede con políticas públicas ¿ya? ir viendo cómo uno pelea contra eso porque la segregación no le hace mal no le hace bien a un país ¿no? yo creo que el resultado de la violencia que tenemos hoy día yo lo planteaba hace unos días atrás que hay un estudio bien interesante de Irlanda ¿ya? sobre la segregación escolar y cómo eso hace que un país se divida y se confronte ¿no? y unos odian a los otros ¿no? nosotros hemos visto este estallido social con mucha rabia con mucho odio ¿no? y tiene que ver con eso en que no compartimos ¿no? hay un otro que es distinto y que yo no es parte mía ¿no? y eso forma parte de la educación también o sea la educación debiera incidir en eso en cómo nos reconocemos como personas y como eh pares ¿no? y Chile al tener una educación segregada esa posibilidad es prácticamente inexistente de que nos reconozcamos como pares ¿no? como iguales ¿no? es imposible ¿no? y yo creo que esa debería ser una de las tareas que tiene el país y lo otro que quisiera señalar es que eh cuando cuando aquí se hace la pregunta de hacerle la pregunta a los padres si prefieren este sistema u otro yo creo pensando lo mismo ¿no? que la reforma educacional era mucho más que solamente el SAE y dentro de eso el lugar primordial que tiene el mejoramiento de la educación pública ¿no? yo no puedo hacer la pregunta sin antes y también incidir en los otros aspectos ¿no? de la política pública o sea si solo yo voy a preguntar sobre el SAE sin haber modificado en nada lo que tiene que ver con la calidad de las escuelas ¿no? me parece tramposo porque es parte de una o sea el SAE es parte de un de muchas otras herramientas para mejorar la educación pública en Chile ¿ya? como política pública para evitar la segregación para mejorar la calidad de la educación entonces si yo actuara es como si yo sé que para un tratamiento médico tengo que dar antibióticos y tengo que dar además antiinflamatorios ¿ya? y tengo que poner otros medicamentos de mayor complejidad ¿ya? y solo doy el antiinflamatorio y le pregunto al paciente si que sin haberle aplicado el tratamiento antibiótico sin haberle aplicado los otros tratamientos más complejos ¿ya? si está satisfecho con el tratamiento ¿ya? yo creo que aquí hay que tener una visión un poquito más amplia ¿ya? hay que hacer el esfuerzo de mirar lo que estamos haciendo desde una política pública que actúa globalmente que no solo midamos una sola cosa sino que veamos cómo actúan esas cosas en relación a otras ¿ya? como un sistema ¿ya? una visión un poquito más holística no quiero decir holística en el sentido de esotérica por favor ¿no? sino como un poquito más amplia que solamente mirar las herramientas ¿no? yo creo que es importante que veamos la educación pública y lo que estamos haciendo en Chile hoy día y aprender de los resultados yo creo que cuando ustedes dicen información el ministerio no es solo algo es que tienen que entregar información tiene que hacer educación pública ¿ya? y la educación pública no entregar información como yo lo hago en el marketing para que el cliente y el consumidor compre la mejor oferta eso no es eso no es el rol de un ministerio de educación el ministerio de educación tiene que abocarse a mejorar la educación no solo entregar información y lo que yo creo que no ha hecho nunca el ministerio hasta ahora no es no es responsabilidad suya ministra creo que el ministerio de educación lo que hemos fallado es de mejorar la oferta pública no hemos mejorado la educación pública y de eso tenemos que hacernos cargo y no nos estamos haciendo cargo con esto esa es mi visión ¿no? y yo espero que el siguiente paso sea ese diputado Belolio yo sé que usted me pidió la palabra son las 325 326 y tenemos otro tema más que ver que tiene que ver con el bono de incentivo al retiro de profesor y profesora y de asistentes de la educación entonces le pido autocontrol si no vamos a tener que parar su intervención porque todos queremos que podemos seguir hablando de este tema horas y defender nuestros puntos horas está bien encantado por cierto usted sabe que siempre me autocontrolo lo que pasa es que este es un debate que es profundo y yo creo que a veces es necesario que nos demos un poquito más de tiempo porque la justificación de hacer este sistema centralizado en el marco de final lucro copago y selección era múltiple es evidente que uno no puede pedirle simplemente un sistema de selección que solucione todos los problemas de la sociedad entre ellos la distinta evidencia que existe en nuestro país es que buena parte de la segregación al interior de los colegios viene dada en dos tercios por la segregación barrial en dos tercios entonces no es poco ahora claro sería interesante de nuevo ver cuántos y quiénes son aquellos que están disponibles a cruzar varias comunas con tal de ir a otros colegios que también es un dato súper interesante o sea no a quienes quedan seleccionados como por defecto en uno que está más cerca de su casa sino que aquellos que ponen como primera preferencia o segunda preferencia un colegio que está a muchos kilómetros de distancia porque la lógica como del tratamiento que decía la diputada que es la del antibiótico más el antiinflamatorio parece bien en la medida que tú tengas alguien que exante sabe exactamente qué es lo que tú tienes que hacer suponiendo que el paciente es pasivo en aquello pero aquí pasa algo contrario el paciente no es pasivo es fundamentalmente activo porque es la familia por supuesto pero en este caso es la familia la que tiene a su haber la decisión de si quiero ponerlo en un colegio que queda a 20 kilómetros o uno que queda a 1 kilómetro en uno que tiene ciertas características u otro que no tiene ciertas características salvo que uno crea que las personas toman de forma definitiva malas decisiones y si uno cree que las personas de forma sistemática toman malas decisiones bueno entonces hay que tomar las decisiones por ello por supuesto yo jamás me he inscrito en esa tesis otra cosa diferente es que tú ayudes a las personas a entregar mejor información de manera que tomen esas decisiones entonces hay un tema que decía usted presidenta que es que se podría haber partido primero mejorando las alternativas antes de un sistema aleatorio que fue lo que hizo el ejemplo de Massachusetts que tanto se ocupó para instalar este sistema acá pero pongámonos en dos esquinas ninguna de las dos existen los únicos dos lugares en los cuales es indiferente el tipo de colegios cuando todos son igual de malos y cuando todos son igual de buenos pero si uno tuviera que escoger entre esas dos esquinas donde está más cerca en Chile no está más bien en la esquina de que todos son igualmente buenos y de hecho no conozco ningún lugar del planeta en donde todos sean exactamente igual de buenos me encantaría que existiera pero no es verdad no es verdad simplemente mi hermana tiene a su hijo en un colegio público y dentro del colegio público del lugar donde ella estudia habían unos que eran mejores que otros y quedó en el sorteo quedó justo en el que efectivamente era el mejor y entonces claro el hermano chico de mi sobrina también va al mismo colegio público en donde hace tres meses atrás hicieron una consulta ciudadana para saber si las personas subían los impuestos de manera de que tuvieran un laboratorio nuevo y una piscina mi cuñado votó a favor la pregunta es que si uno está disponible a que ese tipo de cosas sucedan en un colegio obviamente en el colegio nunca jamás en la historia se lo han tomado nunca jamás en la historia un grupo de estudiantes ha rociado con benzina un profesor para decirle quémala nunca jamás en la historia hay algunos que se insultan unos a otros porque simplemente no cabe entonces cuando uno quiere decir que va a ser indiferente el día que todo sea exactamente igual de bueno yo estoy de acuerdo me encantaría que eso lo lográramos pero es como un nirvana digamos entonces en el tránsito a ese nirvana tenemos que hacer una serie de otras cosas como cuáles por ejemplo los liceos bicentenarios como por ejemplo potenciar aquellos lugares en donde hoy día son los más vulnerables como por ejemplo que los colegios puedan tener clases siempre que los profes en vez de incitar a que reciten cosas en contra de las autoridades más bien lo que hagan sea que se valoren las diferencias ese tipo de cuestiones son demasiado necesarias y pareciera que aquí los pasamos por encima de manera sistemática no me parece adecuado entonces solo para terminar yo creo que el test ácido también es una expresión económica lo siento pero es que es parte de mi información es cuando tú pones a prueba más estrictamente un índice es justo cuando hay más postulantes que vacantes porque el otro sería fácil porque si yo solamente escojo aquellos que quedaron en su primera preferencia porque no había más postulantes que vacantes entonces yo diría el sistema bueno el 100% queda ahí el test de verdad es en el otro entonces de nuevo no voy a defender el sistema anterior tenía mucha vulnerabilidad tenía mucha discrecionalidad había cosas que eran oscuras era más caro para la persona tener que ir a varios colegios al mismo tiempo pero no digamos que el objeto no era también disminuir la segregación y por tanto hay que evaluar este sistema en cuanto a si es que ha permitido mayor inclusión o no y hasta ahora sé que la biblioteca del congreso está haciendo un análisis sé que también lo han hecho las personas de la universidad de chile y es bastante tenue eso y lo es por una cuestión previa las personas siguen postulando los mismos colegios que antes salvo que ahora pueden haberse abierto más alternativas entonces eso es algo que si hay que mirar a la hora de poder modificar para mejor el sistema y no echarlo para atrás como algunos presumen que cada vez que uno quiere hablar de esto es como a no querer echarlo para atrás no no se trata de mejorarlo de manera que sea más justo hagamos que todos los colegios públicos sean bicentenarios diputados si son tan poquitos ahora una mención muy corta si ministra puede responder eso y partimos de inmediato al segundo punto para avanzar ni un problema pero me quiero ser cargo de algo que dijo la diputada Girardi porque efectivamente en la raíz de este cambio cuando uno analiza el debate y ve las actas de cuando se hizo este sistema estaba la gran promesa de terminar con la segregación y por una razón fundamental porque se asociaba segregación al interés de los sostenedores particulares por segregar y resulta que ahora que no segregan porque son todos partes de esta misma plataforma no se soluciona el problema de segregación entonces quizás al menos para evitar seguir implementando políticas públicas de repente que nos podemos equivocar sería bueno analizar que quizás las razones con las cuales se implementó este sistema las razones que se tuvieron a la vista para implementar este sistema no eran premisas que se estaban dando en la realidad porque si se prometió que este sistema iba a combatir la segregación puede haber sido parte de todo un paquete completo y eso no lo discuto pero si se creía que los particulares subvencionados eran los grandes malvados que segregaban y por lo tanto hoy día no se entiende que ya que no segregan porque están todos en el mismo sistema sigue existiendo la segregación entonces por supuesto tenemos que ver cuáles son las razones reales de esa segregación y cómo combatirlo y también me quiero ser cargo antes de pasar al tema de los bonos en que no es tramposo preguntar entre los dos sistemas porque la diputada dice que es tramposo porque no se han hecho una cantidad de otras cosas bueno pero el sistema se cambió sin haber hecho toda esa cantidad de cosas el sistema se cambió sin antes haber hecho toda esta implementación que iba a permitir tener esta oferta pública pareja y calidad por lo tanto es perfectamente válido que ya ha aplicado el sistema en todo Chile a los padres se les pueda preguntar con total tranquilidad y además qué temor hay a que les podamos preguntar a los papás porque hoy día estamos viendo que la gente quiere tener poder en sus decisiones en todos los temas en pensiones en salud en la constitución queremos que la gente pueda escribir la constitución muchos lo quieren le están preguntando entonces en algo tan básico como es elegir el colegio de sus hijos porque no vamos a querer que sean los papás los que entre un pool de sistemas también puedan opinar puedan elegir y puedan querer entonces efectivamente el rol del ministerio nunca hemos pretendido que sea solo entregar información pero yo sí creo que hay un problema fundamental de más información y de más libertad porque si no y ahí tomo un poco lo que dijo el diputado Belolio queremos que todos los colegios sean igualmente buenos sí pero queremos también preservar la diversidad de los proyectos educativos por lo tanto aquí cuando vemos que hay una agenda que se está impulsando con determinados proyectos por poner solo un ejemplo eliminación de tareas escolares por ley eliminación de nota por ley ¿por qué? si pueden haber muchos papás que quieran elegir un colegio que tenga nota que tenga tarea entonces ¿por qué vamos a querer solo homologar esta oferta? ahí vamos a tener un problema mucho mayor en el sistema de elección y mucho mayor descontento al minuto preferir entonces ¿por qué no? y eso es un poco la agenda nuestra nosotros queremos más información más transparencia más libertad para los padres más fortaleza en su derecho a elegir y más confianza en las escuelas para poder tener proyectos diferentes con esto le doy la palabra al subsecretario para que entregue la información de los bonos ahora y feliz venir las veces que sea necesario analizar el sistema de elección escolar diputada diputada y directo solo en cualquier sistema en cualquiera y ahí no estoy de acuerdo con la ministra de decir que ¿cómo no le vamos a dar la oportunidad a los padres a elegir el colegio de sus hijos? en cualquiera los papás optan no eligen ¿no? ¿no? no elijan no usted dijo ¿cómo le vamos a prohibir a los padres ya que elijan el colegio donde quieren que vayan sus hijos? ¿no? entonces yo quiero sacar esa frase porque en ningún sistema los padres eligen el colegio en cualquier sistema los padres postulan a un colegio y el que elige en un caso puede ser el colegio que elija puede ser un sistema aleatorio pero no es el papá el que elige solamente los padres postulan y eso en todos los sistemas entonces esto se ha convertido en una guerra de ¿quién elige el colegio donde quiera estar su hijo? nadie elige nadie elige yo voy al colegio a postular ¿ya? y eso ocurre en todos los sistemas sea el anterior sea este sea otro que inventemos la familia va a postular ¿ya? y lo que nosotros estamos planteando es con qué criterios ¿ya? de esa postulación si elige el colegio al niño si elige un sistema como el de hoy día ¿ya? pero en ninguno y eso quiero que quede claro en ninguno es la familia la que elige ¿ya? porque va a depender del bolsillo va a depender de muchas cosas ¿ya? para ver en qué colegio yo postulo a mi hijo y no en ninguno de los casos lo elijo yo subsecretario pasemos al segundo punto no le doy la palabra ministra por favor le quiero pedir la palabra son las 3.37 y usted va a responder no porque falseó falseó una frase pero ministra es que si usted responde la diputada Girardi va a responder de nuevo y yo también puedo responder el diputado Velo yo también puedo responder no, solo quiero sino una respuesta a ella solo un compromiso que asumo con la comisión que podemos traer entonces porque lo que acaba de decir hubiera sido bien importante que se hubiera dicho con esa claridad en el debate en que se creó este sistema porque en los materiales impresos cuando se difundió este sistema estaba que ahora si los padres iban a poder elegir el colegio de sus hijos por lo tanto aquí estamos lidiando además con expectativas generadas que usted misma acaba de reconocer que no se podían cumplir yo le estoy respondiendo a la pregunta yo le respondí la pregunta de cómo no va a ser válido preguntarle a los padres que el sistema quieren de admisión no, no yo lo que estoy diciendo es que en ningún sistema no, espérate yo no les he dado la palabra a ninguna de las dos subsecretario va a seguir con el segundo punto yo creo que importante por si no voy a suspender bueno, pero no le dio la palabra a la ministra y habla igual pero no se la di a ninguna subsecretario vamos a seguir con el otro punto porque si no podemos estar tres horas más acá es que alguien siempre quiere quedarse con la última palabra la tentación es grata voy a referirme con un autocontrol extremo Presidenta al proceso de bonos de incentivo al retiro Presidenta como bueno como ustedes saben el Ministerio de Educación está inmerso en un proceso de asignación y pago de bonos de incentivo al retiro tanto de docentes como de asistentes de la educación que león que tiene su origen en la ley 20.976 que a su vez complementó la 20.822 y en la 20.964 respecto al asistente de la educación yo sé que esta presentación no trata eso pero es fundamental el contexto recordemos que todo este proceso de asignación y pago de bonos sufrió un evidente retraso como consecuencia de la demora en la dictación de actos fundamentales para que pudiese darse curso a este proceso estamos hablando de una ley en el caso de los docentes que se publicó el 15 de diciembre del 2016 y cuyo reglamento para poder empezar a trabajar en la determinación de que no son los primeros docentes beneficiados se publicó recién el 30 de enero del 2018 por lo tanto pasó un año completo sin que se pudiese hacer ninguna transferencia para estos docentes y algo similar ocurrió con los asistentes de la educación esto es relevante porque la presentación que yo voy a hacer apunta precisamente a mostrar los esfuerzos que esta administración ha hecho por hacer algo que en términos concretos es imposible que es recuperar el tiempo perdido y en ese sentido todos los esfuerzos han estado en cómo entendiendo la importancia de este proceso para docentes y asistentes de la educación el ministerio ha podido agilizar y acelerar los procesos y tratar de alguna manera de recuperar el tiempo que se perdió por el retraso en estos reglamentos el año 2017 la la ley establece cupos y esto también es una comillas innovación que genera dificultades y muchas expectativas para los profesores y asistentes hace que sea imposible de cumplir la cabalidad con esas expectativas para el año en el caso de los docentes para quienes el 2016 cumplían los requisitos de poder acogerse a este beneficio los cupos eran 1500 se reitará eso al 2017 1500 al 2018 3200 bueno ahí está en la gráfica se puede apreciar pero lo interesante de aquí más que los cupos es ver la sobrepostulación para esos cupos vimos que quienes cumplían el 2016 los requisitos había 1500 cupos postularon 2364 el 2017 1500 cupos postularon 3187 recién el 2018 hay más cupos 3200 postulan 2400 pero hay un arrastre de todos quienes en los procesos anteriores no accedieron al beneficio y por lo tanto sigue generándose un sobrante de docentes que si bien cumplen con los requisitos que no tienen la preferencia de otros y por lo tanto no acceden al beneficio estamos este año poniendo como decía poniendo al día el proceso y en el caso de los docentes que el 2019 cumplían los requisitos estamos en pleno proceso de postulación en el caso de los asistentes la realidad es la misma bastante más una relación bastante más fuerte sobre todo el primer año donde los cupos eran 878 y postularon 2845 es decir casi 4 veces más 3 veces y medio más que los cupos disponibles lo que insisto ha generado para el caso de tanto docentes como asistentes a la educación una expectativa que no es fácil de administrar pero en la que el ministerio está haciendo todos los esfuerzos para poder aminorarla es un proceso altamente complejo no quiero no quiero aburrir con la descripción del proceso pero lo importante aquí es tener claro que es complejo porque el flujo de documentación que se requiere es amplio donde participan hay un proceso de postulación un proceso de identificación de beneficiarios una gestión de documentos que es bastante compleja atendido a los altos volumenes de recursos que esto implica y la necesidad de ser muy cuidadoso en la administración de los mismos y todo esto termina en un proceso de pago las personas involucradas también son diversas está involucrado el ministerio sostenedores tanto municipios como servicios locales de educación los docentes y asistentes de la educación que tienen derecho al beneficio se incorporan además la contraloría la dirección de presupuesto lo que evidentemente complejiza aún más este proceso y tiene también un monitoreo y un seguimiento que exige ciertos rigores que a su vez también lo hacen más lento de lo que uno quisiera pero que son procesos que necesariamente deben cumplirse ¿cuál es el proceso para el pago? acá hay una primera etapa donde el sostenedor debe presentar la documentación asociada a los respectivos beneficiarios en algunos casos trata de más de 100 antecedentes por beneficiario ya que acá se involucra la antigüedad los contratos la remuneración la continuidad de esos contratos las horas por las cuales está prestando servicio ante cada sostenedor etcétera obviamente los atrasos en la entrega de documentos por parte de algunos sostenedores impiden el inicio de este procedimiento lo que genera una barrera que es de difícil gestión para el ministerio si no llegan los antecedentes completos es imposible que el ministerio pueda dar curso efectivo al resto del procedimiento ¿qué es lo que hace el ministerio? revisa y consolida la documentación lamentablemente parte importante del proceso pasa por insistir en que los documentos lleguen con la integridad que se requiere hay una revisión presupuestaria una revisión jurídica y un poco como antecedente la revisión jurídica realiza dos devoluciones promedio por expediente por falta de antecedente que significa esto que tiene que volver al respectivo sostenedor lo que genera un lamentable retraso en alguno de esos casos y además este proceso termina en la Contraloría sobre todo los sostenedores que son más grandes esto ya esto ahora se empieza a despejar un poco porque como un cambio en los criterios de Contraloría respecto de cuáles son los actos que requieren toma de razón hoy día las resoluciones que exceden de 20.000 UTM deben pasar por Contraloría pero hasta principios de este año eran solo 5.000 por lo tanto muchísimo más antecedentes debían pasar por la Contraloría y ahí termina el proceso en el pago insisto es un proceso bastante complejo en el caso de los asistentes de la educación el proceso es igual de engorroso con la diferencia que se agrega un paso más y es que requiere la avisación de la dirección de presupuesto lo que obviamente implica una revisión de antecedentes en esa dirección la LIPRES no opera como un mero buzón sino que está obligada a hacer también la misma revisión y eso hace que los plazos se alarguen ¿qué mejoras se han implementado? ustedes recordarán que nosotros hicimos una presentación ante esta misma comisión a principios de este año y nos comprometimos una serie de modificaciones dimos cuenta de modificaciones a los procedimientos y muchas veces ya se están implementando lo primero fue modificar una serie de reglamentos para permitir que se inicie más de un proceso al año tal como estaba la normativa que nosotros heredamos era necesario terminar un proceso para dar inicio al proceso siguiente obviamente atendido al atraso con que heredamos este proceso de asignación de beneficios si seguíamos con esa lógica era imposible recuperar ese tiempo por lo tanto la primera medida que se ha tomado es permitir que se inicie más de un proceso en un mismo año también se han realizado mejoras orgánicas en el mismo procedimiento se creó una unidad especial de bonos que depende de la división de planificación y presupuesto de hecho nos acompaña aquí León Paul que es el jefe de esa división recordemos que este proceso también esto fue en marzo del 2018 antes que asumiera el presidente Piñera el gobierno se había trasladado todo el equipo a la dirección de educación pública la dirección de educación pública de hecho acabamos de tener un debate interesante sobre la educación pública además de decir que tiene diversas preocupaciones y era poco razonable en nuestro juicio incorporar además la gestión de los bonos de retiro por lo tanto se tomó la decisión de crear una unidad distinta a cargo en la subsecretaría de educación y bajo la dependencia de la división de planificación y presupuesto para darle a este mecanismo mayor celeridad se reforzó el equipo que participa en el proceso contratando más personal tanto en la unidad de bonos como en la división jurídica que tiene un rol importante y se tomaron una serie de medidas que permiten deficientar el proceso eliminando etapas intermedias sólo llevar esto de la dirección de educación pública a la subsecretaría o la división de planificación significó agilizar en orden de tres semanas a un mes por carpeta por docente por asistente de la educación además como comentábamos los cambios en la contraloría también permitieron agilizar el proceso toda vez que son menos las carpetas que deben ir a toma de razón de ese órgano contralorio los resultados de estas mejoras implementadas como decía se ha permitido se ha reducido el tiempo de tramitación si el año 2016 para el pago de un asistente de la educación debían pasar 374 días hoy día estamos en un promedio de 178 en el caso de los docentes el procedimiento en promedio duraba 300 días al año 2016 y hoy día se está haciendo en 155 días por lo tanto hemos reducido a la mitad los tiempos de tramitación además la publicación de dos nóminas de beneficiarios en un año ha permitido comprimir de alguna manera este procedimiento y se ha generado una comunicación fluida con sostenedores y también con los gremios que nos han permitido trabajar en conjunto para agilizar el proceso respecto del proceso 2016 en el caso de los docentes ya está 100% de los sostenedores transferidos en el caso de los asistentes de la educación el 99,4% ha sido transferido o con transferencias programadas en diciembre el porcentaje restante o de ese lamentablemente ha fallas reiteradas en este caso un sostenedor que no ha podido enviar la documentación completa entiendo que es el caso de tierra amarilla en el proceso 2017 hemos tenido también importantes avances un 66% de sostenedores ya a ellos se les ha transferido o está con transferencias programadas para diciembre eso significa que ya ha terminado todo el proceso y solo falta hacer el pago o la transferencia dentro de las fechas en que estos pagos están programados y ahí se aprecia una proyección de cómo debiese evolucionar el proceso 2017 esperamos que a mayo del 2020 ya esté el 100% transferido en el caso de los asistentes como decíamos es un poco más engorroso aún el mecanismo pero también han habido importantes avances hoy día tenemos el 50% transferido con transferencias programadas y se espera que a junio del 2020 ya esté el 100% totalmente transferido para el caso del proceso 2018 insisto son los docentes que el 2018 cumplen los requisitos no es que el 2018 haya tenido que estar esto necesariamente ejecutado tenemos en diciembre del 2019 la publicación de beneficiarios en enero del 2020 la presentación de renuncia porque algunos podrían presentar su solicitud y luego renunciar a ella en marzo se empieza a recibir la documentación por parte de los sostenedores y en abril los primeros pagos respecto a los asistentes es una relación similar hay también en diciembre hay que hacer un ajuste de la remuneración al acuerdo al índice a la variación del IPC y se espera también que en marzo del 2020 se inicien los primeros los primeros pagos y para el caso del proceso 2019 estamos ya en el caso de los docentes con el inicio del proceso de postulación que termina en julio del 2020 para en febrero del 2021 iniciar los primeros pagos y en el caso de los asistentes esto va un poquito antes porque se espera que los primeros pagos lleguen en septiembre del 2020 eso es presidenta en términos generales el avance en el proceso de retiro gracias subsecretario ¿alguna consulta directa? no ahora no hay que hablar ya yo quería solicitarle a la secretaría si tenemos acuerdo que puedan enviar esta que podamos enviar esta información a las organizaciones que no lo han estado solicitando durante la última semana de los profesores yo sé que había una diapositiva que decía que han estado en contacto pero de todos modos a quienes nos han hecho las consultas que lo podamos hacer llegar y mi pregunta es si esto entonces todo lo acelero que se puede hacer esto es todo lo que se puede apurar en términos de cumplir con los procedimientos evidentemente sí gracias efectivamente yo quiero remarcar aquí el esfuerzo que el equipo del ministerio de educación ha hecho por acelerar los procedimientos de hecho yo creo que es bastante significativo reducir de 300 a 150 días un mismo un mismo proceso y ese esfuerzo también me atrevo Presidenta a pedirles colaboración colaboración en algo que es bastante simple que es en saber administrar las expectativas de los docentes y de los asistentes de la educación nosotros también tenemos una evidente presión y no lo hacemos por presión sino que lo hacemos porque creemos que efectivamente esto debe agilizarse lo más posible pero es muy importante que entendamos todos que efectivamente se están haciendo esfuerzos importantes que lamentablemente el atraso original que esto tuvo hace que el tiempo perdido en definitiva perjudique a un número importante de docentes y asistentes de la educación y que ofrecer simplemente que ese tiempo perdido se va a recuperar pura y simplemente es algo que a nuestro juicio no corresponde y recordar que cuando se habla por ejemplo de profesores que ya no es el caso porque ya se hicieron todas las transferencias desde el 2016 ya están esperando es una ley que se aprobó en diciembre del 2016 por lo tanto no es que durante ese año se hayan hecho gestiones que hayan sido infructuosas que esos mismos docentes tuvieron que esperar todo el 2017 donde no se tramitó ningún pago y que recién empezaron a pagarse en marzo del 2018 entonces el esfuerzo que hemos hecho por comprimir los procesos por agilizarlos por depurarlos por eliminar etapas por supuesto lo vamos a seguir trabajando como todo creemos que es aún perfectible pero yo estoy y hago un reconocimiento público al equipo liderado por León Paúl y Diamán Pedro que también está presente ha hecho un esfuerzo que no solo se queda en las ganas sino que se empieza a apreciar el resultado y nos parece que es muy positivo gracias gracias subsecretario ¿ningún diputado entonces? ya porque la preocupación es asumo la misma tanto desde el ejecutivo como desde la comisión porque nos llegan las inquietudes las dudas a veces casos particulares y un riesgo era que esto y de hecho hubo crónicas de programas de televisión refería a que esto podía ser una segunda deuda histórica entonces se pone un escenario muy complejo en términos de como se ha deudado desde el 2016 era una situación más complicada pero si usted dice que el 2016 ya está completamente pagado y que es la deuda originaria la que tiene retrasado lo demás pero se han hecho mejoras yo creo que nos queda poder enviar esta información a quienes la han solicitado y si hay alguna otra situación que tengamos un contacto lo más fluido posible para ir respondiendo a las dudas yo no me puedo no puedo cerrar la sesión sin preguntarles acá cuando se va a retomar la mesa de la deuda histórica porque me acordé a raíz de esta que se está avanzando y nadie quiere que se convierta en deuda histórica tuvimos dos reuniones el diputado Parto también participa de ese espacio el diputado del óleo y me parece relevante porque también nos han llegado consulta a la comisión refería a cuando se va a retomar el espacio de trabajo con el colegio de profesores y profesoras gracias presidenta esa mesa fue consecuencia de una proposición que hizo el ministerio de educación para entre otras cosas tratar de generar mayores espacios de diálogo con el colegio de profesores y fue interrumpida cuando el colegio de profesores decidió convocar a paralización en el sistema escolar nosotros nos parece que es incompatible pretender llevar adelante un proceso de conversaciones cuando al mismo tiempo se hacen llamados públicos a paralizar el sistema sobre todo hoy día cuando vemos que existe un importante consenso de que la educación pública debe mejorar y existe una evidente afectación de ese mismo sistema por las mismas paralizaciones como muestran los datos por ejemplo del sistema de admisión entonces no tenemos nosotros ninguna dificultad en retomar esa ese ese trabajo en la mesa el cual creemos por supuesto debe estar acompañado de la misma intención del gremio que debe traducirse en que no haga llamados a paralizar el sistema que evidentemente afecta a muchas familias en Chile yo agradezco su respuesta y reitero de todos modos que lo que usted dice puede tener sentido puede haber sido el acuerdo que se tomó con el colegio de profesores pero particularmente el tema de la deuda histórica afecta a personas que están jubiladas entonces a nosotros nos llega la consulta directa sobre cuando se retoma el espacio porque en definitiva quienes son los afectados directos no son los mismos con los que se llevó a cabo la negociación entonces se produce en definitiva una brecha que tiene afectada a muchas personas que además vieron con expectativa el que esta mesa se convocara entonces el que pueda existir una tercera sesión ahora que ya terminaron las clases yo creo que es una señal importante sobre todo en el contexto en el que estamos y donde todo lo referido a tener ingresos extra y en este caso una cuestión que sea deuda toma todavía más relevancia entonces reitero la solicitud de que se pueda hacer ojalá antes de que termine el año yo sé que acá los diputados están ansiosos de participar en el retomar ese espacio y además que habíamos quedado con tareas comprometidas por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta de la sesión 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 de la sesión